Buenas días Pues nada, ya, otra historia. Fue para hip hop, pero no vieron una moneda, dependen duros, borrachos y blancos, enfundados los miedos, trataban pop, médicos y maqueros, dame un trocito de eso, lolo, loco, pa' subir al cielo, un día siempre lo mismo, mira que soy ojo de obrero, la burbuja dando dinero, y cuadrillas cerrando, puticlush, champán, hago con que hablar y a subir la mañana con 10.000 euros menos, bro, jodidos, estábamos, canto de lamentos, ya mismo en los plásticos, emulando a Ramón que emprendía vuelo, por el mismo patrón, detrás del sueño. Dormido en los laureles del dinero, ganado y bolsón, quemaba en las manos, primo, eres tan pobre como yo, te quedas ahí, yo sigo, calentito siempre, motor encendido, los niños ya miran de lejos, se va de las manos, muchos ponen ojos, otros siguen ciegos, risas, lagunas, insomnios, despierto comiendo los pelos de este puto trapo de fieltro. ¿Y qué pasó? Que acabo perdiendo los nervios que aparecen estos días, si no, que me acuerdo, la niña de pie ya, hice un buen partido, y dos hijos, Kurt se pegó un tiro, no soporto el éxito, tan fría como Angelical es el mismo demonio, y mi capacidad es el don de dejar la cara larga al mar y sueño. Soy un fraude, lo sé, mira, voy de vueltas a los mismos, Crash en tu careto, Screech muerto, perfiles y clichés de colegio e instituto, una institución escribiendo cuentos, rimados, coño, y un gramo al mirar al suelo. Mmm, al aroma del azufre, azafranando esto, siguiendo la punta, el rap, he llegado hasta aquí, el regalo presente, el cuento que lo pasa hoy. El éxito en la ruina de ayer, la diva y un puntapié, mis rodillas machacadas, siempre recé. Amigos, hasta el final, Child's Play. Yeah, oh yeah, Child's Play. Amigos, hasta el final. Amigos, hasta el final. Amigos, hasta el final.